Saludar a Dulce María Sauri, ella es expresidenta nacional del PRI, consejera nacional del partido. Ella viene desde Yucatán con esta idea y visión que se tiene fuerte de renovar al PRI. ¿Qué es lo que nos comenta en esta carta que dio a conocer y la publicó a través de redes sociales y que se conoció? Dulce María, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto estar Jaime con ustedes. Y usted está haciendo referencia a esta convocatoria. ¿Cuál será su punto de vista? ¿Puede adelantarnos algo de lo que estará platicando en unos minutos ante sus compañeros PRIistas? Con mucho gusto. En el Consejo Político Nacional, del cual formo parte, los asuntos se ponen a consideración, a deliberación y posteriormente se someten a votación del Pleno de Conceseros. Yo solicité hacer uso de la palabra en el punto 4 del orden del día que aborda el empleo de la facultad del Consejo Político Nacional para extender, prorrogar el mandato de la actual dirigencia nacional que concluye el 18 de agosto próximo. Y anticipé el sentido de mi voto, que será en contra. Las razones son de dos naturalezas. Una razón jurídica, porque es una reforma a los estatutos que facultó al Consejo Nacional para decidir si prorroga una dirigencia nacional cuando el relevo será dentro de los tres meses previos al inicio del proceso electoral. Esta facultad se dio en 2020 y el requerimiento, digamos, o el reclamo jurídico que haría es que no puede aprobarse por la actual dirigencia y además beneficiarse de esa reforma. Jurídicamente eso es improcedente. Y pongo como ejemplo, no tendré tiempo de hacerlo porque solo hay cinco minutos para exponer, pero el caso de los y las legisladoras federales, que la reelección consecutiva, Jaime, como recordará, se estableció en 2014. Sin embargo, fue hasta 2021 cuando se aplicó por primera vez en la Cámara de Diputados y será hasta 2024 cuando se aplique en la Cámara de Senadores. Entiendo. Esto con el propósito de evitar que quien le gisle se beneficie de esa legislación. Pues por analogía, esto está pasando en el PRI. Si se hizo la reforma en 2020 y quedó en los estatutos, pues una dirigencia, la que sustituya a Alejandro Moreno o lo que venga después, podrá activar ese principio, pero no la actual dirigencia. Y también habla, Dulce María, también habla en referencia a lo que sucede con la alianza, esto que ha hecho el PRI junto con el PRD y el Partido de Acción Nacional, garantizar cumplimientos de compromisos políticos. ¿Esto también usted lo estará poniendo sobre la mesa? Esa es la parte política, es la segunda. Pensar que solamente se puede garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos políticos por una persona con nombre y apellido y no por la institución que representa el PRI es absolutamente un contrasentido. Claro. Es un partido que tiene su denominación en su apellido lo institucional y justamente estos argumentos son lo contrario al respeto a la vida institucional del partido. En ese sentido, es una, pues, frágil negociación si se hace con la persona y no con la institución del PRI. Y si así están dispuestos a arriesgar las diligencias de los otros partidos políticos, pues que sepan que es un riesgo real cuando se trata con personas y no con instituciones. Entiendo. Estamos platicando con Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI, consejera nacional de este partido político. Dulce María, ¿qué se necesita o cómo es la evolución de una elección en el Consejo? ¿Cuántos votos? ¿De qué manera puede salir adelante la postura que tiene el actual dirigente? ¿Cómo le pueden frenar estas intenciones de continuar hasta el 2024? ¿Ahí qué nos puede explicar? Mire, es una mayoría de votos de las consejeras y consejeros que asistan a esta sesión de Consejo Nacional. La asistencia se va a dar por la vía presencial y por la vía remota, por la conexión Zoom. Yo voy a estar conectada desde Mérida a la sesión. De hecho, ya pasé lista y estoy esperando que inicie a las seis de la tarde. Y los votos son los que hablan. Sorprendería mucho que la posición del no, la posición en contra, pudiera prosperar, porque el Consejo Político Nacional ha sufrido una serie de cambios de integrantes donde aquellas personas, aquellos compañeros o compañeras de partido que no han sido afines a la actual dirigencia nacional, pues dejaron de ser consejeros. Entiendo. Mi caso es un caso especial porque fui presidenta del Comité Nacional y todos los expresidentes somos consejeros nacionales de ex oficio. Y esta es la razón por la cual aún incómoda mi presencia en el Consejo es permanente. Claro. Y usted no quería dejar pasar una manera de postular o de emitir lo que usted piensa que está ocurriendo al interior del partido y que en estos momentos políticos tan complejos se requiere al interior del PRI. A ver, mire, Jaime, me parece que el veneno que el PRI está tomando es el veneno del silencio. Claro. El veneno de dejar pasar, el veneno del silencio cómplice, no conscientemente, sino por aquello que nos hizo muy singular. Me permite brincar el corte comercial que llega de manera automática y redondea esta idea que es muy interesante, por favor. Vamos a la pausa comercial y regresamos con Dulce María Sauri, ella es expresidenta nacional del PRI, consejera de este partido. En 20 minutos comienza su consejo político. Hablando con Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI, consejera nacional del partido, le agradecemos que nos haya permitido estos minutos en el corte comercial. Ya le decíamos que hoy el Consejo Nacional del PRI se reunirá a partir de las 6 de la tarde. donde se plantea ampliar la dirigencia de Alejandro Moreno hasta el 2024. Dulce María nos comentaba y nos señalaba de silencios, nos comentaba también de que las voces que no acompañan a la actual dirigencia también sean primero escuchadas y que tengan esta manera de poder plantearse ante el Consejo Nacional. A ver, Jaime, la disciplina ha sido el sello del PRI y tú durante muchos años, pero ahora es el mayor riesgo para su sobrevivencia. Tenemos que hablar y uno de los espacios indicados para hacerlo es el Consejo Nacional. Por eso es importante que el Consejo represente las múltiples voces, ideas, corrientes, propuestas por parte de las y los fristas de todo el país, tanto de la expresión territorial como de los distintos sectores y organizaciones del partido. Cuando se expulga y se saca a aquellos que no comparten criterios o políticas de determinada dirigencia, se empobrece notablemente la vida interna del PRI. A ese debate que nos permitió sobrevivir la derrota amarda del año 2000, cuando ha sustituido el silencio, representa riesgo de fracaso. Esa es la experiencia que tenemos y que tendríamos que aplicar ahora. Posiblemente el día de hoy mi posición sea minoritaria, se votará en el Consejo, pero yo me siento con la obligación de expresar mi punto de vista para que lo conozcan las y los consejeros nacionales y no olviden su criterio. Eso es lo que voy a hacer. Pues vamos a estar muy pendientes, Dulce María. Gracias por estos minutos. Gracias también por explicarnos el sentido de esta carta que conocimos a través de redes sociales y muy pendiente alrededor de lo que ha ocurrido en un día importante, dicen los que saben por lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un país que está atravesando por una democracia donde sus partidos políticos no gozan de esa cercanía o quizá de ese privilegio de tener los mejores positivos con la ciudadanía. Es importante ver lo que ocurre al interior de los institutos políticos. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Jaime, a ustedes. Hasta pronto. Es Dulce María Sauri, ella es expresidenta nacional del PRI, consejera nacional del partido. ¡Gracias!